Bueno, pues hoy vamos a engrasar las partes de los caballos. Para eso vamos a utilizar esta bomba de engrase. La vamos a hacer. Vamos a poner la bomba. Vamos a poner esto para atrás. Este es un bote de grasa. Vamos a quitar la tapa de atrás. Esa es la grasa. Y la vamos a meter. Aquí dentro. Quitamos la tapa de arriba. Y montamos esto. Ahí está. Ahora, si aprieto aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí sale la grasa. Bueno, esto lo voy a explicar de aquí arriba. Porque como estoy solo, pues abajo igual me va a costar un poco más lavarlo. Ahora sí se ve. Esto que tengo en mis manos es un brazo de suspensión. Entonces yo lo que quiero es engrasar los ejes de pivote. Aunque luego los voy a tener que cambiar. Pues bueno, hasta que engaña uno para que me lo grabe. Vamos a empezar por engrasarlos. A ver si se ve. Bueno, esta sería la parte de arriba. Y esta es en la parte de abajo. Ah. Aquí hay un pitorrito. Eh. Que es por donde se engrasa. Entonces. Un segundo. Bueno, falta la bomba. Pero el terminal de la bomba lo meto aquí. Y voy bombeando la grasa hasta que desborde. Normalmente, cuando esté bien engrasado, debería salir por aquí el sobrante de grasa. Bien. Bien. Gracias. Voy a aprovechar para enseñaros una cosa, sé que hay gente que está buscando esto. A ver, que enfoque bien. Esos son los separadores que hay que hacer para meter la llanta de GS. Como veis, se aprovechan la rosca del dos caballos y se ponen, se hacen otras tres roscas nuevas. ¿Qué pasa si no ponéis el separador? Pues que la barra de dirección nos pega en la llanta. Bueno, pues se coge este y lo vamos a meter ahí. Y ahora lo que voy a hacer es bombear y se va a engrasar el eje de pivot. ¿Qué pasa si no ponéis la llanta? ¿Qué pasa si no ponéis la llanta? Por ahí ya ha empezado a tirar más. No sé si sirve bien. Esa es la grasa vieja. No sé si sirve bien. No sé si sirve bien. No sé si sirve bien. Bueno, pues contrariamente a lo que yo pensaba estaba bastante bien engrasado. Vamos a quitar todo el sobrante de este lado y de ese lo vamos a quitar y vamos a engrasar el otro lado. Un apuntillo. La grasa debe salir por aquí. Esta es la raja de desborde. Nunca puede salir por la tapa de ahí arriba. Si al engrasar os sale grasa por la tapa de ahí arriba, pues tendréis que revisar el eje de pivote porque esa tapa de arriba debe ser estanca. Por ahí no puede salir. Entonces nada, vamos a quitar la bomba. Ahí está. Y ya quedaría. Quedaría hecho. Bueno, pues nada más. A mi solo me queda engrasar el del otro lado. Bueno, pues mientras tanto yo lo que voy a hacer es que voy a montar la rueda. Y voy a engrasar el otro pivote. A ver si el coche va mejor. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias!